Es un verdadero honor el darle la bienvenida, el conde Hugo Conti. ¿Por qué dice conde? Porque soy un conde, Lucania, Italia. Hugo Conti Foundation. Uy, por favor, ven a mi fiesta hoy, ¿sí? Mi papá es un político muy importante. Papi, llegó el conde Conti. Gracias por su invitación, secretario. El placer es nuestro conde. Déjame explicarte. ¿Qué me vas a explicar? La farsa debe ser perfecta. Pero no finiré la interredia. Lunga vita al conde Hugo Conti. No te sientas tan especial. En México ser extranjero y blanco significa ser tratado mejor de lo que nos tratamos entre nosotros. Los políticos mexicanos son peor que la mafia italiana. Cinco mil en solo diez minutos. Sin duda, somos un éxito. Crees que les estás sacando provecho a ellos, pero ellos te lo están sacando a ti. No, ya no puedo, ya no puedo. Dígaselo, señora del mexicano, cabrón. ¿Recuerdas que solíamos fantasear sobre todo lo que haríamos? Ahora podemos hacer cualquier cosa. Será porque te amo. Hay gente que tiene preso y hay gente que no lo tiene. ¿Tú de qué lado estás, conde? Solo tengo un bando, Ernesto. El mío. La fortuna favorece a los audaces. México es casi el paraíso.